Bueno, eso no fue un informe. Ese fue un discurso populista donde nuevamente lanza una medida como la reducción de municipios en una cultura electoral donde simplemente nosotros la vemos como una medida populista, como un anuncio populista. Eso no fue un informe. No nos rindió cuenta de en qué se han invertido las economías de El Salvador, cuántas escuelas han mejorado, si ya tenemos una red hospitalaria eficiente, si ya tenemos unas economías que de verdad no permitan manosear los fondos de ahorro para pensiones. Entonces, lamentamos porque no fue un informe, solo fue un discurso populista. Es más, con esa medida que lanza de la reducción de municipios nos preocupa porque van a haber miles de despidos en los sectores municipales. Va a haber también un aniquilamiento de los movimientos sindicales que están en las alcaldías municipales. Una grave afectación a las diferentes familias de los trabajadores de las alcaldías municipales. Entonces, no vemos algo novedoso. Por el contrario, seguimos viendo políticas nefastas en contra de los trabajadores y del pueblo salvadoreño. Acerca de la reducción de municipios, a tu criterio, ¿se podría perder la identidad cultural de cada municipio con esta reducción? Por supuesto. Hay municipios que han luchado décadas por conseguir el nombramiento de municipios porque antes eran pueblitos. Entonces, ahora pierden esa lucha que ellos hicieron en su autonomía, en su independencia, en su cultura histórica. Entonces, ellos los están aniquilando prácticamente. Y nos preocupa porque también el pueblo adormecido o con el famoso temor de que se le implementen un régimen, no defienden su autonomía, su cultura y su independencia como municipios. En el tema de reducción de diputados, ¿se podría perder también la oposición con esta reducción? No. Yo creo que ahí sí se puso un tiro, una pistola en la frente del señor presidente. Porque si él cree que va a ganar la cantidad de diputados que actualmente tiene en las próximas elecciones, 20-24, está equivocado. Hay un gran descontento de parte del pueblo salvadoreño. Y ellos saben que no van a salir a votar a favor de él. Entonces, él creo que se puso una pistola en la cabeza y el tiro le va a terminar afectando porque hay un descontento. Ya nos expresaron alcaldes, inclusive, del partido Nuevas Ideas. Por ahí también un par de diputados están inconformes porque ellos saben que en una nueva contienda electoral quedan afuera porque ya no los va a cobijar o los va a cobijar la figura del presidente o la N de Nuevas Ideas. Si no, por el contrario, esta política nefasta le va a repercutir a los diputados actuales y a los alcaldes actuales. Stanley, en el tema de la tercera propuesta que brindó, que va a ser el combate a la corrupción, ya se ven los allanamientos al expresidente Cristiano. ¿Y qué opinas de eso? Hay que valorar si exactamente está erradicando o combatiendo a la corrupción. Porque la corrupción comienza desde su mismo gobierno. Ya hay muchos funcionarios señalados y no les hemos visto que los depuren, ni mucho menos que los investiguen. Entonces hay que ser muy prudentes en el tema de si está erradicando y combatiendo la corrupción de manera honesta o transparente o está persiguiendo a sus adversarios políticos e encubriendo a su misma corrupción. Gracias. Gracias.